hola a mis buenos amigos y amigas de ver planos puntocom cómo está cómo se encuentra espero sinceramente que esté muy bien y muchas gracias por venir a ver este nuevo vídeo para el canal si hacemos un poco de memoria en el vídeo anterior le compartí una idea de plano de casa con un área en planta de forma cuadrada de unos 6 por 6 metros bastante pequeño y reducido considerando que en su interior tiene un total de dos habitaciones y un cuarto de baño muy completo y cómodo esta vez le traigo un modelo un tantito más amplio pero que también puede ser considerado como una idea de plano de casa pequeña y económica si ocupamos el criterio de tener un área habitable de menos de 100 metros cuadrados como lo es en este caso es así entonces como nace este modelo o maqueta 3d de cómo sería esta idea de plano de casa en la realidad como usted ya sabrá esta idea de vivienda se la compartiré para que la pueda descargar totalmente gratis en formato cad y pdf pero también me gustaría pedirle que me haga una evaluación y me cuente qué le parece esta idea de casa más abajo en la caja de comentarios bueno siempre que se hagan con respeto todas las opiniones serán bienvenidas bien este plano de casa es pequeño porque tiene aproximadamente unos 66 metros cuadrados construidos habitables eso sí consideramos su porch en la parte delantera y un pequeño patio de servicios en la parte trasera estos metros cuadrados habitables se distribuyen en un área en planta de forma aproximada de unos 7 metros de frente por 10 metros de largo y en su interior podemos apreciar que cuenta con un total de tres habitaciones y un cuarto de baño completo de uso compartido además también tenemos los ambientes comunes donde se considera un espacio para la cocina un espacio para el comedor y un espacio para una pequeña y cómoda sala de estar todos estos últimos en un solo ambiente compartido y abierto tenemos también el detalle de tener este patio interior trasero donde he instalado para este ejemplo una pequeña área de servicios para la lavandería esta zona puede ir cerrada si usted lo desea o abierta como lo es en este caso pues bien dos cosas son las destacables de este plano de casa a mi parecer y que me gustaría mencionar y compartir con usted a ver si estamos de acuerdo primero me gustaría destacar la ocupación del espacio interior el que se encuentra muy optimizado y lo otro es que su arquitectura no se descuida a pesar de su reducida área cosa importante a mi parecer pero ahora lo más importante es saber que le ha parecido a usted este modelo o idea de plano de casa si le ha gustado entonces no olvide que le puede regalar un me gusta al vídeo y si tiene alguna opinión u observación al respecto recuerde también que puede dejar su evaluación o impresión más abajo en la caja de comentarios si gusta también puede descargar esta idea o modelo de plano de casa totalmente gratis para que así lo tenga de inspiración para eso solo debe seguir el enlace que dejaré en la descripción de este mismo vídeo y también en el primer comentario fijado allí usted lo podrá encontrar tanto en formato de wg para autocad de la versión 2007 en adelante y también en formato pdf otra cosa que es gratis también es suscribirse al canal es una forma de que usted vaya recibiendo todos los planos de casas que voy compartiendo así que no pierda esa oportunidad suscríbase y no olvide activar la campanita y bueno por mi parte es todo espero sinceramente que haya disfrutado de este nuevo vídeo para el canal le mando un afectuoso saludo a la distancia a través de su pantalla nos vemos en el próximo vídeo bueno hasta pronto no 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 no